¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Yanji y estoy muy contenta de estar en un nuevo video para ustedes. En este video les traigo algunas ideas de San Valentín y este video es en colaboración con una de mis amigas que es Ligia Portillo. En la cajita de información les voy a dejar su canal para que vayan y pasen también a ver su video. Necesitamos un florero, este lo conseguí en dólar, sacate artificial, decoraciones de San Valentín, piedras decorativas y flores. Y podemos utilizar nieve seca o esta esponjita que se utiliza para los arreglos florales. Primero vamos a colocar nuestro foam dentro de nuestra maceta. Después de esto vamos a colocar nuestro sacate artificial. Después de esto vamos a colocar nuestras flores. Yo compré estas en Michaels, la verdad no me salieron económicas, pero decidí comprar estas ya que me gustan mucho ese tipo de flores y no las rosas ni nada de ese tipo de flores. Y después de colocar las flores puse este corazoncito que lo compré también en dólar. Y para finalizar puse unas poquitas piedras decorativas. Y listo, así se ve nuestro arreglo. La verdad me gustó mucho el resultado, me encantan estos. Todo lo que tiene que ver con cactus me fascina. Y tenía otro arreglo aquí en la casa o otro florerito. Y pues lo único que hice fue ponerle un corazoncito que me quedaba. Y pues así tengo dos decoraciones en cada mesita. Para la segunda idea, ya saben que la corona o el arreglo que tengo en mi puerta, pues lo único que había hecho era ponerle estos corazoncitos y un moñito. Y por cosas se le cayó una letra, entonces pues era tiempo de que lo arreglara, no me gustaba como estaba. Lo que hice fue buscar una letra A y pegársela para que ya estuviera bien. Y en dólar encontré este, creo que es como un velito. Era, si es como un velo rojo, entonces lo único que hice fue darle vuelta o enredarlo en la corona. Y lo que hice fue quitarle el moñito que tenía abajo y lo puse en la parte de arriba. Y pues así quedó mi corona. Como saben, trato de decorarla para cada temporada. Y pues así se ve el resultado en mi puerta. Y aquí les traigo la última idea, que ya saben que esto lo hice el año pasado para, si mal no recuerdo, era para otoño. Entonces igual, se le cayeron las letras, pintura y todo esto. Entonces decidí arreglarlo para ver cómo se veía, para volverlo a decorar. Y pues lo único que hice fue volverlo a pintar. Yo creo que ya nada más lo voy a usar esta vez y volveré a hacer otro, buscaré la manera de hacer otro económico. Ya cuando estaba seco, igual le metí de este foam para las plantas, que se utiliza para las plantas. Le metí adentro y lo acomodé. Le metí poquito zacate artificial y flores o plantitas de cactus que me quedaban, se las puse. Y al final solo le puse poquitas piedras decorativas, igual, para que se viera bonito. Y diera un look como si fuera más natural. Al final, con ayuda de silicón caliente, le puse las letras. Las troquitas no se las quité, solamente le quité el arbolito que tenía ahí de navidad. Y no me gustaba, se veía muy simple, así que en dólar también había comprado estos corazones. Y lo único que hice fue pegárselos con poquito silicón. Y pues así se ve junto con la corona en la puerta de mi casa. Bueno, esto es todo por mi parte, espero que les haya gustado todas las ideas. Y pues también los invito a que pasen al canal de mi amiga Ligia Portillo, que en la cajita de información les voy a dejar el link de su canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!